Música Vamos a ingresar a la sede deportiva del Olimpia Vamos a hacer un mini vlog muy pequeñito unos cuantos minutos Pero les voy a mostrar algo increíble Espero estén bien, estoy algo sudado, he venido trabajando todo el día Pero pues el día de hoy llegamos hasta la casa de Olimpia de Paraguay Entonces tuvimos la fortuna de que nos dejaron ingresar a este sitio Y pues acá estamos parceros, entonces parchesen a ver este video Acá han unos amigos de Olimpia Y pues estamos acá, vamos a ver si podemos conocer algo de la historia de este lugar Y pues todo lo que conlleve sobre Olimpia de Paraguay De Asunción de Paraguay mis hermanos Entonces así comenzamos Mire, así Olimpia con sus tres copas libertadores Y listo gente, acabamos de ingresar acá a la tienda oficial del Olimpia Donde podemos encontrar sus distintos productos Así como sus camisetas Sus gorros Y por acá en este lado está toda la indumentaria Mire, entonces el privilegio de poder ingresar a la sede deportiva del Olimpia de Paraguay Mi gente, y por aquí tienen nada más y nada menos Veamos que la Copa Intercontinental de 1979 Mire lo bonita que es Como la ven, como la ven mi gente Vamos a seguir mirando Y como les estaba contando desde afuera Olimpia tiene tres copas libertadores Una que fue ganada en 1979 1990 Y en el 2002 Sí señores Pero pues si nos damos de cuenta Atlético Nacional la ganó en el 89 Vamos a buscarnos Donde estamos Y estamos por acá Nada más y nada menos Que aquí Al pie De la de 1990 Del Olimpia Y también la ganó en el 2016 ¿Listo gente? Oye, muchísimas gracias Chao Listo Vamos a seguir recorriendo La sede deportiva del Olimpia ¿Listo? Seguimos Seguimos recorriendo Hoy no está haciendo tanta calor Acá en Asunción de Paraguay Pero si está haciendo es como bochorno Como algo de humedad Y nada más y nada menos Nos encontramos acá En este sitio Donde podemos observar Pues los Títulos y los campeonatos De Olimpia de Paraguay Y pues estos vendrían siendo mi gente Y ustedes se preguntarán Que por qué estamos acá En la sede deportiva Y es porque Atlético Nacional de Colombia Va a jugar Un partido de Copa Libertadores Contra Olimpia de Paraguay ¿Listo? Entonces Estamos acá Vinimos a hacer la boleta Y vinimos a conocer Ya que tuvimos la oportunidad De ingresar hasta este sitio Nos dicen que todo eso gente Todo esto de acá Está allá En la zona administrativa De Olimpia de Paraguay Y por acá Y por acá Hay otro monumento Donde dice El paseo De las estrellas Entonces Eso es lo que dice Hay un parquecito Muy bonito Pero pues a un costado Tenemos En la zona de De comidas Y por allá Al fondo Gente Está el estadio De Olimpia de Paraguay Pero pues Desafortunadamente No pudimos ingresar Hasta este sitio No nos lo permitieron ¿Por qué? Porque está En remodelación Y aquí adentro No creo que se alcance a ver Tienen Varios trofeos Entonces Allá al fondo Miren Se pueden ver Allá al fondo Está Allá al fondo Hay varios trofeos De Olimpia de Paraguay Entonces Estamos esperando Estamos esperando A ver si En qué precio Salió la boletica Porque Hay que Saber Y que nos salga Costosa Para poder Ingresar A este partido Este video Saldrá Mucho Mucho Después Pero pues Esto fue lo que Viene a hacer Aquí Asunción de Paraguay Sí señores Bueno René Por favor Bueno gente Qué pena Por acá Encontramos Este compañero Que nos Permitió Entrar Al estadio De Olimpia De Paraguay Si pudimos Miren Esta belleza De estadio Gente La verdad Qué Chimba Poder Haber ingresado Esto solo se puede hacer Una vez Entonces Lo logramos Pudimos ingresar Nos vamos a tomar La foto Mis hermanos Sí señores Qué Chimba Nos despedimos Nos despedimos ¿Cómo le pareció? No debe ser Ahora sí mire Tuvimos la oportunidad ¿Cómo les pareció Saldrés? No chaco Ya Nos faltó Uno Nos faltó Uno Que se quedó Que voy a pedir plata Y se quedó Y allá El viejo Fulan ¿Qué piensa? Que esto se puede hacer Solamente una vez En la vía No se puede hacer Tocas háblalo Ya lo repitió Dos veces Lo dijo el señor Toca háblalo No coronamos Pero no fluye fácil Qué Chimba De verdad Qué Chimba Entonces Desde el estadio Olimpia Los saludo Desde este sitio Ya agradecido Con el parcero Me despido Esto fue un mini Blot Y nada Gente Desde Asunción De Paraguay Más de 6.900 kilómetros Para venir A ver Atlético Nacional Les deseo las buenas Si les gustó este video No olviden darle like Comentar Compartir Y hasta una próxima ocasión Nos vemos Aguante el fútbol